¿Cómo es la capacitación del personal en general de una situación que puede ocurrir, que es ser testigo de una paciente que pierde pronta la conciencia y que esto pueda ser debido a una muerte súbita, a una parada cardíaca, y cómo hay que reaccionar, sobre todo cómo activar al sistema de emergencia, al 107, y cómo responder frente a la víctima hasta tanto llegue el rescate a la ambulancia. La Casa de Gobierno cuenta con desfibriladores automáticos que también se suman a estas tareas de rescate, pero lo más importante en esto es capacitarse, es perderle el miedo, es involucrarse frente a esta situación. La idea es que hoy tengamos la personal capacitado y poder realizar aquí, con un cardio desfibrilador externo automático, muy fácil de utilizar, a disposición del público en general, poder una persona que no es médica, poder realizar esa acción. Y esto salva vidas. El desfibrilador externo automático es un aparato adquirido recientemente por personal de acá y de Casa de Gobierno, que se lo va a adquirir para distintas instituciones, en donde hay mucha concurrencia de gente, donde son necesarios, y se utilizan en el primer mundo, para poder asistir a una persona con un paro cardiorrespiratorio. Son aparatos los cuales son muy sencillos de usar, ya que el aparato te da todas las instrucciones. Por eso se llama desfibrilador externo automático, es automático. Una vez que vos lo prendes al aparato, que tiene una batería no recargable, con batería, y tiene elementos descartables a utilizar. La capacitación ha sido muy buena, ha sido muy interesante, y además se han adquirido más de tres equipos de cardio desfibriladores para poder tener también los elementos necesarios de la tecnología al alcance de la gente y disponible inmediatamente en el caso que la situación nos requiera. Por eso nosotros tenemos que tener el equipamiento disponible y tenemos que tener también la gente capacitada para que en una emergencia todo esté a la altura de la circunstancia y podamos salvar una vida o podamos recuperar a una persona lo más rápido posible.